Bueno, no así hicieron los citados, el señor secretario de Educación y el señor director del PAE presentó una excusa en el día de hoy, vamos entonces a reprogramar la citación a estos funcionarios lo mismo que a los funcionarios de la oficina de gestión de riesgo, de planeación entonces lo vamos a hacer por mesa directiva para reprogramar estas sesiones y que por favor puedan asistir entonces a la asamblea departamental los funcionarios competentes. ¡Gracias!